Bien, ya estamos de regreso y seguimos con ustedes disfrutando aquí en Paranorte. Marco Antonio Sánchez es un padre de familia que está desempleado debido a que se contagió de un virus que le ha traído serios problemas de salud al corazón e inclusive ha perdido la visión de uno de los ojos. Esta situación le impide poder ofrecerle una buena atención a su hija de 19 años quien sufre de parálisis cerebral. Bueno, con esta nota lo que pretendemos no es que ustedes sientan lástima, sino apelar a su lado más humano y a su buen corazón para poder brindarle toda la ayuda posible a este padre de familia que nos necesita. Adelante con su historia. No puedo, no quiero. Son frases que normalmente muchos de nosotros usamos diariamente frente a situaciones vanas que se nos presentan y que creemos que no las podemos realizar. Tal vez porque no nos inyectamos un poco de esfuerzo y actitud o porque no buscamos ni siquiera la salida para lograrlo. ¿Pero quiénes somos para poder hablar sobre el valor de la vida? Marco Antonio Sánchez es un hombre chiclayano que está viviendo un verdadero calvario. Hace casi un año lo despidieron de su centro laboral porque contrajo un virus cuando ejercía su labor en unas zonas contaminadas de Lambayeque. Y este virus me dice el médico que se aloja en la parte más débil que uno tiene, ¿no? Entonces según el médico yo tenía ya casi, iba a empezar ya un problema de corazón, el cual se alojó ahí y me destrozó mi válvula. Le hizo hueco totalmente y afectó mi mitral también. Comencé con unas fiebres sin saber y al séptimo día de las fiebres colapsé, me dio una punzada fuerte en mi corazón. Me llevan de emergencia al hospital Almanzor Aguinaga y me dicen que yo ya estaba mal del corazón y que tenían que operarme de emergencia. Desde ahí empezó mi calvario. Este mal le afectó severamente a todo lo que comprende el corazón, lo que lo llevó a ser operado de emergencia. Pudo ser sanado de esta parte con una rigurosa operación, pero lo peor vino a continuación, pues perdió la vista derecha y asimismo su empleo. Yo tenía descanso médico hasta abril de este año, pero yo era un servidor CAS contratado en la municipalidad, en la gestión anterior del señor Percy Ramos, hasta el 31 de diciembre del año 2014. El señor Percy Ramos, yo estando ya internado en octubre, me estuvo pagando todavía mis descansos médicos, pero ya en enero que empezó la nueva gestión, me derivaron a Lima. Nunca me vino una carta de despido diciéndome que yo no laboraba, entonces como estaba con descanso médico me llevaron a Lima, pero llegó enero, febrero, marzo y no me llegaba mi plata. Por otro lado, el amor más grande que Marco tiene es su hija Camila de 19 años, que sufre de parálisis cerebral a causa de una diligencia médica cuando nació. Cuando nosotros le llamamos a los médicos, los médicos nos dijeron que mi hija me iba a durar solo un añito por su problema que tenía, porque ella tiene un parálisis cerebral severo. Pero gracias a Dios, con la calidad de vida que le hemos dado, ahorita mi hija ya tiene 19 años, 19 años que nosotros la tenemos dándole su buena leche, sus pañales, su medicina, todo lo que ella siempre ha necesitado. Porque yo y mi esposo vivimos para ella, fatalmente como yo digo ahora, mi esposo el año pasado se enfermó de un momento a otro porque nadie está a salvo de alguna enfermedad. Mi princesa hermosa, le toca su leche, mi princesa, mi linda muñeca, a ver, tome, chutequita. El factor de impulso para decidir el camino de nuestra vida es la actitud que le pongamos a las cosas. Nuestra actitud es la fuerza motriz más importante y eso lo tiene muy en claro este luchador, que a pesar de padecer una enfermedad no pide nada regalado, sino solo un puesto de trabajo para que continúe dándole esa calidad de vida que su hija necesita. No tengo como pagar una medicina, ni mía ni la de mi hija, yo más que todo pido ayuda, más que todo un trabajo. Porque yo sé que todavía puedo caminar, puedo hacer muchas cosas, pero ya trabajo forzado, ya no puedo. Lo único que necesito es que me ayuden a mí y a mi hija a salir de esta, más que todo por mi hijita. No pido por mi hija, yo quizá de ahí he vivido, pero ahora necesito de ella. Tengo dos hijos más, uno de 11 y otro de 3 años. Y por ellos trato de dar lo mejor de mí, pero a veces ya siento que las fuerzas se me van. De verdad necesito ayuda, necesito mucha ayuda, la necesito por mi hija. Música 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 Nunca se pierde tanto como cuando se pierden esperanzas, y eso es lo menos que Marco y su familia hacen. Por ello, queremos hacer extensa su petición de un puesto de trabajo que se adecúe a su estilo de vida. Ayúdanos a ayudar. Música